Gente, miren lo que me acaban de traer ¡Ay! Estoy súper feliz, así que vamos a armarlo Bueno, ya terminé de armarlo y ya está puesto el celular en el cosito, en el tripo de la luz Y estoy nerviosa porque como les digo, yo no lo probé Me da miedo que sea esta típica expectativa versus realidad y que sea como todo un fail Pero bueno, vamos a rogar que no sea así y ok Voy a apretar el botoncito en 3, 2, 1 ¡Oh! ¡Oh my God! ¡Oh my God! Los circulitos, los circulitos Me siento hasta más linda ¡Ay! Estoy muy feliz Al fin voy a poder maquillarme de noche ¡Uh! Estoy muy feliz O sea, nunca me podía maquillar de noche porque yo siempre me maquillo para la luz del sol y dice ¡Me va el tiempo!